Lo describiste, perfecto. Seguimiento bueno de Bebo Colón para conseguir los dos puntos. Rigoberto por la línea de base y lo empató. Viene Aguada buscando sus primeros puntos en el parcial Rigoberto. Rigoberto todo el camino hasta abajo. Rigoberto hasta abajo atacando cuando Aguada necesita de la ofensiva el balón. Vemos bien agresivo Mendoza y esa es la ventaja que tiene ese equipo de Aguada. Que en los momentos que necesita Canastos para tener avances del equipo contrario, puede ser Clavel, puede ser... Controla Aguada. Aquí viene Rigoberto adelantado para Alex Abreu que se fue a volar y llegó Alex Abreu. Arriba está Alex Abreu buscando atacar Alex Abreu. Atrás para Rigoberto que es peligroso. De ahí te lo dije, te lo dije. A fuego quemando la malla. Mendoza, el vikingo. Ahí vemos la repetición del Canastos de tres en la posesión anterior. Viene rápidamente Aguada Rigoberto. Rigoberto todo el camino. Todo el camino. Hay un señor Canasto. Un Canasto de respeto para Rigoberto Mendoza. Aguada ahí acelera, consigue la falta de Franklin y en la continuación consigue el Canasto. Los piratas de quebradilla. Aquí viene Franklin. Aquí viene Franklin. Franklin se fue a volar el tapón bien arriba de Rigoberto Mendoza. Aquí está Jolo. Los deportistas vamos para los últimos dos minutos de partido. Quebradillas domina de cinco. Rigoberto atacando. Rigoberto Mendoza. Va a sacar Filiberto Rivera. Aquí está Rigoberto. Rigoberto va a atacar. Ahí se fue Rigoberto hasta abajo. Canastazo. Hay canastazo para Rigoberto Mendoza y también. Consigue la falta personal también. Ahí vemos la falta personal de Bimbo Carmona cuando Rigoberto con Mendoza consigue el Canasto. Amigos fanáticos, y ya lo estábamos diciendo, que la noche.